La fotografía es un invento maravilloso que nos acompaña día a día dejando evidencia de cada momento, paisaje o personas con las que convivimos. La foto inmortaliza ese pequeño instante haciendo lo que dure por siempre. Al inicio realizar un retrato fotográfico no era tan sencillo y la gente se las ingeniaba para lograrlo. Es por eso que a continuación te presentaré las 10 primeras fotografías tomadas en la historia. Yo soy Rame Cadenas y sean bienvenidos a... El día 10 de noviembre de 1839 en la plaza de la Constitución de Barcelona, en el terrado frente a la casa Axifré y junto a la lonja, se realizó la que es la primera fotografía tomada en España, con el procedimiento del daguerrotipo. Fue necesaria una exposición de 20 minutos para la toma, como cuando le pides a tu mamá que te saque una foto y esta simplemente no enfoca. En 1992, Tim Berners-Lee le pidió al grupo de rock paródico Les Horribles Cernities que contribuyese con una foto a algo que él había inventado, llamado World Wide Web. Esta sería la primera imagen fotográfica de la historia en internet. William Thompson sumergió por primera vez una cámara bajo el agua. Tristemente, aquella fotografía se perdió, pero la siguiente foto es la primera de su tipo que se conserva y data de 1890. En 1861, un escocés llamado James Clerk realizaría la primera fotografía a color, la cual aparenta ser un moño de regalo o algo por el estilo. Lewis the Girl tomó la primera fotografía de una persona en 1838. La foto Boulevard to Temple muestra una calle que parece desierta. El tiempo de exposición fue de 10 minutos. La persona que aparece retratada le están limpiando los zapatos y gracias a estar inmóvil todo ese tiempo, alcanzó a salir en la foto. El 24 de octubre de 1946, una cámara de 35 milímetros colocada en un cohete B-2 tomó una fotografía desde una altura de 65 kilómetros sobre la tierra, por lo cual es considerada la primera foto tomada en el espacio. Las primeras fotografías aéreas tienen una historia curiosa. En 1903, Julius Newbrunner tuvo la iniciativa de unir una cámara fotográfica, un contador de tiempo y atarla al cuello de una paloma. Esta idea fue adoptada por el ejército alemán y se utilizaba por el servicio de inteligencia militar. En 1957, el ingeniero estadounidense Russell Kirsch desarrolló, junto a su equipo, el primer escáner digital de imágenes. La primera fotografía escaneada fue de Walden, su hijo de tres meses. Esta imagen parece de terror. En 1860, el fotógrafo James Wallace Black capturó desde un globo aerostático la fotografía aérea más antigua que se conserva. Robert Cornelius era un fabricante de lámparas que se convirtió en la primera persona en sacarse una selfie. En 1839, hizo el primer autorretrato registrado, fuera de la tienda que su familia tenía en Filadelfia. ¡Sí! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! Gracias por ver el video